Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Macarena Ramírez, soy directora de educación en Microsoft Chile. Quiero invitarlos a que conversen con nosotros en este programa de Conectoeducar. Vamos a conversar específicamente sobre la importancia del idioma inglés dentro del desarrollo profesional y las posibilidades que éste nos puede dar para lo que todos estamos buscando, más desarrollo, más oportunidades para todos. Muchas gracias, acompáñennos.